Y esta canción, porque los señores a veces dicen que yo les pido muy duro. ¿Tú crees eso? Yo le canto a los que se portan mal, pero los de aquí de voluntad se portan bien. ¿Cierto que sí? ¿Ok? ¡Papacitos! Están diciendo mucho cariño con ustedes. Usted, señor. Un abrazo para todos los gente que está ahí atrás. Este señor, este sin fin y el que me interesa morar. Usted, señor, este sin fin y el que me interesa morar. No nos sigo a pensar en usted, señor. Usted, señor, este sin fin y el que me interesa morar. Y también en la escuridad, un poco de manía. No te liberas para que tú de usted, señor. No te liberas para que tú de usted, señor, este sin fin y el que me interesa morar. No te liberas para que tú de usted, señor, este sin fin y el que me interesa morar. No lo pongo, no tengo ninguna alegría, no tengo ninguna alegría, no tengo ninguna alegría. No tengo mucho amor, en mi nombre es el Señor. Es mi amor, un poco, me he vuelto a ser una misma. Quiero que te desculpe, por todo mi familia, me he perdido. No tengo mucho amor, en mi nombre es el Señor. No tengo muchas ganas, no tengo muchas ganas. No tengo muchas ganas. Bueno, yo quiero llevarme un recuerdo hermoso Para que ustedes lo busquen en mi Instagram Así que yo quiero que todo el mundo me levante La mano está bonita, muy grande Porque te llevo esta foto ¡Arriba, arriba, arriba! Querido, muchas gracias